Hola que tal Redis, hola que tal mi gente, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy tendremos una reacción bastante brutal, bastante buena Y miren el juntazo que tenemos en el día de hoy, un juntazo bastante internacional Benny Blanco, Taini, Selena Gomez, J Balvin con el tema Again Get Enough Que en español sería No Puedo Conseguir Lo Suficiente Official Music Video, así que mi gente yo estoy muy ansioso Antes de empezar este temazo, quiero pedirte que por favor te suscribas y toques la campanita aquí abajo Que te avisará próximamente para un nuevo video Estamos todos listos, no esperemos más, démosle like Ok, a ella le gusta que estén bien loquitos los dos ahí Y parece que en la cama también porque vemos a Selena Gomez que partió durmiendo ahí Con su batita en la cama El impacto de contacto, quiero ese diario, ok Oh, que ritmo más bueno Y la cama es gigante, o sea, no me había dado cuenta de eso Selena Gomez parece una muñequita al lado de esa cama, de esa almohada Ella dice que no puede conseguir lo suficiente Cree que todos estén locos, ¿qué pasa aquí? Ok, aparece J Balvin en escena Oye, la cama es gigante Me llama la atención ¿Cómo habrán hecho eso? Oye, la tecnología de hoy en día Y todas las cosas que hacen también los creadores de los videos musicales El diseño, la producción, todo Mira que gigante la cama, me encantó Me encantó el tema Es como parecido al de Taki-taki Tienes un poquito con aquí Taki-taki, mi gente Algo parecido Porque Selena Gomez también estuvo ahí También estuvo Ozuna Pero esta vez tenemos a J Balvin J Balvin es un durísimo también Pero, pero, ¿cómo? Calentar, subir y bajar Esto se puso ardiente Esto se puso caliente Oye, ¿pero qué pasa? Estamos bien fogosos ahí Obviamente sale una cama Selena Gomez partiendo Diciendo que quería algo bien loco Quería que estuvieran bien loquitos Oye ¿Quién viene ahí atrás? ¿Es un puto oso? ¿O alguien disfrazado de oso viene ahí atrás? Si es que no me equivoco O sea, lo que está queriendo decir Selena Gomez es Quiero algo más Porque para mí no es suficiente Algo así es lo que está queriendo decir Así que me gusta O sea, para ella nunca es suficiente Ella siempre quiere algo más Me gusta El oso moviendo el culo El oso moviendo las nalgas ahí Me gusta, me gusta eso Como dice Selena Gomez Me gusta Ok Ese coro que se sacó Esta chica como que nunca pierde la belleza también ¿O no? O nunca envejece Yo no sé qué le pasa a esta chica Es muy hermosa también ¿Qué dijo aquí? Vamos a ver Podemos mantenerla Llave baja ¿Ok? Y después dijo Estaré bien solo Mientras estés solos conmigo Wow, qué romántico Doro Doro mi gente Creo que la rompieron Todos en pijama En la manzan y que cama Hay hasta un oso metido Qué carajo Una pijamada y todo Oye, creo que la cama es real Creo que todo es real Porque están como en un estudio Y creo que esa cama La hicieron totalmente real No sé si será un trauma No creo Debe ser todo real Qué fabuloso Qué genial Duro 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 poquito Si la canción Pero está durísima Hay que decirlo Así que mi gente Espero que les haya gustado Este video Antes de finalizar Esta video Reacción También quiero pedirles Que por favor Vayan a mi cuenta De Instagram Que me sigan Porque estamos bastante activos En la cuenta de Instagram Se la voy a dejar Aquí en la descripción Para que cliquen Y me sigan Ok Estamos activos ahí Muchas gracias por ver este video No olvides suscribirte Tocar la campanita De notificaciones Que te avisará Para futuros videos Te llegará una notificación Al teléfono Así de rápido Así que nos vemos pronto Muchas gracias Adiós Que el verano de ella Está muerto Entonces el chico Reemplazaría todo eso El chico la tiene loca Al parecer Vieron esas miradas Del principio Como se miraban Los dos estaban Como hipnotizados Yo no sé que estaba pasando En ese momento Fue un poquito incómodo Se imaginan Lo que será grabar Esa escena Como que ellos Se están mirando Y están así Que sensación más pura Tocar esa cintura Y hacer que tu piel Sube a la temperatura Con tabaco en la boca Debes a la temperatura B趕 Debes 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 ¡Gracias!